El momento histórico para Huancabelica Beto García tiene el honor de presentar señores en este instante a la bella orquídea desde la tierra linda de Huancabelica Rocío Alarcón Hoy nos regala este gran primer concierto virtual y vamos a dar inicio de esta manera Bienvenidos a este gran concierto virtual de Rocío Alarcón Adelante por favor Tinta y funko Pan, pastalla, caja Tierra de lindas mujeres Así como Rocío Rocío Alarcón Voz, belleza, talent y calidad Perú Patria mía En ti han nacido Mujeres valientes, guerreras Así como tú Rocío Alarcón Tu gente Tus hinchas Tu público Bailan Gozan Disfrutan De tus canciones Cuando cantas tú Todos cantamos Cuando lloras tú Todos lloramos Para ti Para ti Huancabelica Aquí está Tu hija Voz Ternura Y pasión Ella eres tú Rocío Alarcón Tus hermanos músicos Y el Pablo Nuestro chilendrino Paquiauri Corilazo Todos estamos contigo Bienvenidos Este tremendo Gran concierto Virtuales ¿Dónde está Rocío? Rocío Alarcón ¡Ay, ay, ay! Bienvenida Rocío Buenas noches ¿Ahora es cuánto? ¿Ahora es cuánto? Ay Dios mío Pero qué hermosa mujer Nada le falta Nada le sobra Todo Todo tiene Así como te gusta a ti Como te gusta a mí Ahora sí Vamos Rocío Alarcón Bienvenida Ahora Desde lejos Desde lejos Desde lejos Cruzando valles Y ríos Cruzando Las porradillas Muévete un poquito más Muévete un poquito más Ahora sí Eso sí Eso no Ay vida, vida Ay Santiago Traigo flores Lima, lima Traigo flores De su Van a gozar El santiango Van a gozar El santiango Así Primicia Primicia De tu amiga Rocío Alarcón Ahora sí Vale con gusto Vale con gusto Violín y un gorri Y tiñan Arapa Quena Y cantan Que son la mezcla Del santiango Son la mezcla Del santiango Poca, tinto Yacató 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 Así volvamos En todo Pampas De la caja Tinta y pulpo De mis amores Poca, tinto Iguara Poca, ñapura Y la cinta Son Con la tarbeta Y callante Son Al tarbeta Y callante Bebe, Román Pásame Esa cañita Pura Hoy quiero brindar Con las canciones De Rocío Alarcón ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Vamos, amoroso! Sí, eso es que sí Dale, dale, dale Mami, añañao, añañao Azúcar, chalecito Mi buen cabalita Mírame, pero no me toques Dice Claro que sí Y para toda mi gente linda De Pampas Ayacaja La gente surco Pampas Ahora sí ¡Atrambia! Lindos recuerdos ¡O no! ¡Vamos, vamos! Cuando salí de mi pueblo ¡Vamos por el lazo ¡Vamos por el lazo! ¡Sopla, sopla, se yungor! ¡Así como en mi santa tierra, tinta y punco! ¡Oh no! ¡Ay, vida, vida! ¡Vamos! 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 Para todos mis hermanos Que un día salieron de su pueblo En busca de un mañana mejor ¡Adelante, hermanos! ¡Siempre con la bendición de nuestro caísta Shanti! ¡Freddy, Alarcón! ¡Gracias por la cañita pura! ¡Tú sabes! ¡Buenas, tío! ¡Uh! ¡Va! Me encuentro en tierras lejanas Trabajando por mi país Me encuentro en tierras lejanas Trabajando por mi Perú Con la esperanza De lograr el desarrollo Unido la costa Tierra y selva de mi Perú Ya no llores Emilio Irarte González Así la vida, mi hermano Hay que luchar por nuestra familia Por nuestro pueblo ¡Oh no! ¡Vamos, vamos, Rocío! ¡A ver, sí! ¡Eso, sí! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Mévete! ¡Mévete! ¡Mévete, mami! ¡Así me gusta! ¡Cómo extraño mi cultura! ¡Mi pueblo y mi familia! ¡Cómo extraño mi cultura! ¡Mi pueblo y mi familia! ¡Prompe, rompe, 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 rompe! ¡A mi pueblo y mi familia! ¡Ah, llorando! ¡Prompe, rompe, rompe! ¡A mi pueblo y mi familia! ¡Ay, pum, pum! ¡Ahora sí! ¡Una vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Otra vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Eso sí! ¡Eso no! ¡Eso sí! ¡Vamos, amorosos! Dale, dale, cita y punto de mis amores, tierra mía, pronto volveré, hey, vida, vida, sigue, sigue, dale, 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 la vida es una sola, Rocío. Creo que sí, por eso bailemos y gocemos, porque después de esta no hay otra, así es amoroso, por eso báilete, gocete mami, dale, dale, una voltecita, otra voltecita, dale, 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 vas a gozar, gozar, para todos, pan, pasta y a caja. Esto se pone bueno, esto se pone bueno, uno. Pero relaxa, yay, guay, lori, chan, yay, pero relaxa, yay, guay, lori, chan, yay, piraman, tawang, man, tawang, 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 tawang. Para todos mis hermanos de Pampas, Tayacaja, Atratia, Aguaicha, Daniel Hernández, Surcubamba de mis amores. Para todos mis hermanos huancabelicanos, residentes en diferentes países del mundo, Italia, Roma, España. Para todos mis hermanos huancabelicanos, Pásame ese guajay cholo, salud, salud, toma, 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 así, así. Para todos mis hermanos huancabelicanos, Para todos mis hermanos huancabelicanos, Se mueven, se mueven, se mueven, hay Santiago, Santiago con Yungor. ¡Vamos! 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 Mary Morales! ¡Marí Morales! La vida es así hermanita, no llores, no llores, no llores. Como dice. ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Ale, ay! ¡Wow! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ay, Santiago, Santiago! Ahora te hago, ahora te hago, solito estoy en este mundo, solo con mi recibe. ¡Pasajero! ¡Aparicucho! ¡Pasajero! ¡Aparicucho! ¡Para todo Huancabelica! ¡Ay, Acucho! ¡Apurima! ¡Cusco! ¡Con Rocío Largón! ¡Así bailamos, así cantamos y así lloramos con estas canciones! ¡Aparicucho! 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 ¡Ya no llores, muñequita! ¡Tu papito se fue! ¡Pero tienes otro papito! ¡Ya tú sabes quién es! ¡Oye, por favor! ¡Ya quisieras, amoroso! ¡Ahora, ahora! ¡Vamos, Rocío! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Sí! ¡Muévete conmigo! ¡Muévete conmigo! ¡Muévete conmigo! ¡Cosa buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Rocío Alarcón! ¡La bella Orquídea del Perú! ¡Mamachita, mamá! ¡Casi me has hecho llorar! ¡Una otra canción de la que no tenemos padres! ¡A veces nos sentimos muy tristes! ¡Por eso, Orquídea! ¡Rocío! ¡Buenas noches, bienvenida! ¡Tu saludo, por favor! ¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches! A todas las personas que en estos momentos me están acompañando Es la primera vez que hacemos un tipo de evento de esta magnitud y virtual Dado las circunstancias, estamos aquí reunidos siempre con el cariño y el aprecio de toda la vida y siempre difundiendo la cultura tallacajina que es el Santiago Conjungor Patrimonio Cultural de la Nación ¡Lo máximo! ¡Nuestro amigo Beto, Betito! ¿Cómo estamos, papachito, papá? Micro número uno para Beto, por favor ¡Hola! ¡Qué lindo, qué maravilloso es ser parte de este gran primer concierto virtual! Rocío, el público que está conectado en estos instantes a las imágenes se está llevando un lindo recuerdo es el primer concierto virtual es el homenaje a Huancabelica por Rocío Alarcón, tu bello Orquídea Rocío, hoy te acompaño un lindo marco musical tenemos a unos grandes maestros por favor, si los podemos mencionar a cada uno de ellos para luego dar paso a la segunda al segundo bloque de lo que es la presentación de Rocío Alarcón ¡Claro que sí! una vez más agradecer a todo el público que me está acompañando en sus casitas y agradecer también a mi marco musical Furia Andina ¡La máxima! ¡Claro que sí! ¡Músicos profesionales! en el Yungor tenemos a Jorilazo tenemos a Efraín Aguirre en el ARPA al maestro internacional Niel Pablo así es en el violín tenemos a Leo su recomendado Niel Leo en la batería ¡Chinito Paquillá abre! fue lo máximo en el bajo electrónico Abimalek no, en el bajo electrónico segundo Yungor en el segundo Yungor tenemos a Efraín Aguirre ¡Aguirre! en el bajo electrónico tenemos a Fernando Celestino ¡Claro que sí! ¡Grandes músicos! ¡Grandes músicos! en la animación tenemos al amoroso tu causita, el amoroso el negro y a Beto TV ¡Claro que sí! ¡Y nuestro gran amigo Betito que nos está acompañando! ¡Muchas gracias Beto! Maestros y la verdad en esa segunda presentación en este segundo bloque de este primer concierto virtual vamos a rendir un homenaje a los grandes maestros Rocío a los grandes maestros del gran ¡Claro que sí! quiero aprovechar este espacio para dar un reconocimiento o hacerles un reconocimiento a los grandes intérpretes de la cultura tallacajina a quien realmente siempre he admirado por las letras que es unas letras muy profundas al pueblo al sufrimiento un cántico a la naturaleza estamos hablando nada más y nada menos del señor Antonio Vega las dos alcabambinitas Esmeralda de Tallacaja al gran Wilfredo de la Peña y Benigno Montes este es el homenaje a los más grandes maestros del Santiago tallacajino señores aquí está este gran marco musical y este es el gran concierto virtual de Rocío de Larcón adelante por favor porque la historia tiene que continuar y aquí está esto es ahora vamos vamos Rocío así como buena tallacajina mami con prosa y elegancia representando la belleza de la mujer tallacajina tinta y funcu ay Dios mío como no te he conocido antes Rocío adentro ay 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 hay ay ay papá ll 봤ant���aron ll doesn't let's at the end que he thought ahora pues así vale dale Gary así vale ¡Vamos, Jesús! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cintura! ¡Mueve la cadera! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vale con el papo! ¡Vale con la puta! ¡Vale con el papo! ¡Vale con la puta, mami! ¡Ay, ay, ay! ¡Cherina, nuestro Santiago! ¡Por tu lado, cantos! ¡Así bailamos en Roma! ¡Zapatea! 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 ¡Vale con la puta! ¡Vale con la puta! ¡Ahora sí! Con cariño para mis amigos Sixto Luis Soriano Buena Chito Para mi compara Sallito El popular Jane Pape Dale Buena Tucho Tu sabes Aquí esta Rocío Alarcón Mira como baila, mira como goce Mira como baila, mira como goce Esa, esa no Ahora, ahora Con Rocío Alarcón Así bailamos Y así gozamos Y lo cantamos Que bonito Que bonito, que bonito Rocío Alarcón Unita Vamos Con cariño Con cariño Vida Grandes amigos Baila, baila con Rocío Alarcón Porca de Fuerza Ay Rocío A ti solo yo Vamos Música Vamos Música 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 Luego pido otra cancha, tómale, bríndale, por tu pulpa de rango, tómale, bríndale, por tu pulpa de rango. Vamos Constantino León, baila, baila con Julia Rivero, pásame la chela. Y para César Gutiérrez Medina y toda su familia, con mucho cariño. Para Freddy Cuyuri, abre soltero. Cantinero, por favor, tráigame más cerveza, esa noche tomaré hasta que raye la aurora. ¡Jumma! Cantinero, por favor, tráigame más cerveza, esta noche tomaré hasta que raye la aurora. ¡Ay, ay, ay! Las chelas, arriba, botellas, arriba, las chelas, arriba. Contigo, Rocío, contigo, contigo, mami. O si no, no quiero nada. Quítame la vida, pero no la bebida, corazón. ¡Ay, ay, ay, ay! Así como van a huancabelicanos que somos. ¡Uppi a Chayco! ¡Toma, Chayco! Toma, 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 toma tu cerveza, toma tu cerveza. ¡Uppi a Chayco! ¡Uppi a Chayco! Y con mucho cariño, para Biflado de la Peña, ahora sí. Y que siga la fiesta, contigo, Rocío Garcón. La hacemos linda, mami, la hacemos linda. O no, ni el Pablo. Pa' esta cuchca en mí, me eres tú, púscame. Pa' esta cuchca en mí, me eres tú, púscame. Toma, mi capricho, sentimientos, Juan. Toma, mi capricho, sentimientos, Juan. ¡Vale! Caichón Camino, va pa'l camino. Caichón Camino, va pa'l camino. Ma' y mami, 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 y mami. ¡Lindos recuerdos! El pan, pasta y a caja. Para ti, Carlos Sandoval González. Amigo mío, nos vamos a nuestra tierra linda, Canchairo. ¡Hola! Rocío con cariño para mis hermanos Ray Cuyuri y su linda muñequita Para Solan, gracias Después de la tormenta, llega la calma Ahora sí, eso sí, me gusta, me gusta Contigo Rocío, o si no, no quiero nada Claro que sí Qué lindo trabajo, qué lindo concierto de Rocío Alarcón Y este gran concierto es posible también gracias al apoyo de muchos empresarios Rocío, queremos saludar por favor en esta linda noche a estos grandes empresarios que han hecho realidad y que están apoyando a una gran artista como es Rocío Alarcón desde Juan Cablica Quiero saludar a los amigos de zapatillas.b Quiero también saludar a Calzados Caori, ventas por catálogo Queremos saludar a Cuero Fénix, Curtiembre Fénix El saludo también para la empresa Almo Producciones Y a la empresa Industria Pinturas Alcón Son las grandes empresas que se han puesto la camiseta de este lindo gran concierto virtual de Rocío Alarcón, tu bella orquídea Rocío Creo que sí, de la misma manera agradezco a todos mis amigos, a todos mis padrinos que han hecho lo posible para que este evento se lleve a cabo Definitivamente estoy muy agradecida por el apoyo incondicional y el respaldo de todas las personas que día a día me apoyan a mis redes sociales Ahora sí, continuamos maestros Ok, Beto Segundo maravilloso trabajo maestro por favor, yo sé que en casita están viendo la transmisión Disfruten de este gran concierto Vamos a regresar a otro bloque más de este gran concierto virtual Tercer bloque de Rocío Alarcón Adelante maestros Señor Diel Pablo ¡A la ley! Primicia de tu amigo Rocío Alarcón ¿Y cómo dice? ¡Lo vemos, lo vemos! ¡Primicia! ¡Lo vemos, lo vemos! ¡Éxito! ¡2021! ¡Rocío Alarcón! ¡La ley Orquídea del Perú! ¡O te molestas! Cuchillos, revole a ver, a mí no me mata Cuchillos, puñales, a mí no me mata Pero tus traiciones, eso sí me mata Pero tus engaños, eso sí me mata ¡Aquí está! ¡Rocío Alarcón! ¡Primicia! ¡Éxito! ¡Éxito! ¡De Rocío Alarcón! ¡Vamos, vamos, chido! ¡Tú sabes! ¡Cosa buena! Cuidado, Cholito, no sacará la vuelta Cuidado, amorcito, no sacará la vuelta No perdonaría tus malas acciones No perdonaría tus malas acciones Por qué jugar con el amor Por qué lastimar a un corazón enamorado A un corazón santiagero ¡Ven! 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 Te lo pido, amorcito Tenga mucho cuidado Eres mío, solo mío De nadie más lo será La gente lista de Chinchihuacis ¡Vamos, William Boscoso! ¡No llores! ¡Baila, baila! Pongo un buencito Alarcón Y esta es la maldita provincia, lo nuevo, nuevo, éxito 2021. Y seguimos con las provincias. Y ahora, y ahora, otro exitazo. Para Freddy Alarcón. ¡Tú sabes! ¡Va! Zapatía.b, lo máximo. ¡Vamos! 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 Con estas canciones, soñito recuerda a la mundo, o tal vez a la máquina, a la barracía, dale mami, así como en nuestra tierra linda pinta y pú, pú, de nuestros lindos recuerdos. ¡Arriba, guancabelita! ¡Arriba, guancabelita! ¡Muémete, muémete, muémete! De bonitas canciones, nuestro Santiago Coguyungo nunca pasará de moda, porque aquí está Rocío Garcón cantando y encantando la belleza de la mujer guancabelitana. ¡Gracias! 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 ¡Pablo Producciones Internacional, que siempre apoya a lo nuestro! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Miel Pablo! ¡Rompen las cuerdas del arpa corazón! ¡Florcita guancabelitana, que también está con nosotros, Rocío, está llorando con tus canciones! ¡Claro que sí! ¡Para ti! ¡Flor guancabelitana, con mucho cariño! ¡Ahora sí! ¡Vale, vale! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡No, no, no pares, no pares, no pares! ¡Esto se pone bueno! ¡O no, Rocío! ¡La gente de Tintepumpu! Desde que te conocí, lindo paisanito, desde que te conocí, lindo muchanito, ¡Róbate mi corazón con tus ojos mexicanos! ¡Róbate mi corazón con tus ojos mexicanos! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Sí! ¡Vale con la pinta, dale con el tazo! ¡Ahora sí! ¡Vaya bien, Pablo! ¡Tú sabes que en la guerra vale todo! ¡Ahora! ¡Qué buena vida que pasa! ¡Quinientos años quisiera vivir yo! Miles de años quisiera vivir yo para vivir contigo, mi lindo muchachito, para vivir contigo, ay, mi lindo Santiago de Noron. ¡Inquiluaita! ¡Inquiluaita de Marcaballe con mucho cariño! ¡Ahora sí! ¡Dale duro! ¡Zapatea, zapatea, zapatea! ¡Vamos! ¡Así, así, Rocío! ¡Gánale, gánale, gánale! Todos tus besos solo serán, niño. Todos tus besos solo serán, niño. Y mi vida entera será solo para mí Y mi vida entera será solo para mí Muchísimas gracias, Rocío Alarcón Siempre difundiendo lo nuestro La cultura tallacajina El Santiago con Yungor Patrimonio cultural de la nación Orgullosa de ser taína de corazón Gracias, gracias Rocío Estás en el corazón de todos los peruanos Quienes queremos y amamos a lo nuestro O no, Beto, tú sabes Rocío Alarcón, tu bella Orquídea en concierto virtual En esta linda noche es impresionante El trabajo maravilloso Rocío Un marco musical de lujo Un trabajo espectacular Queremos saludar, Rocío En este bloque, por favor A nuestros grandes amigos Silvia Alarcón en dieta Saludos para Miley Alarcón Para Víctor Cárdenas Para Eternia Rivaveneira Y Jorge Rodríguez Para Ángela Gosme Por Yogoche Yochegua, por Yochegua Para mi querida amiga Ángela Gosme Toda la vida por Yochegua Yacucho La gente de Frey Así es La gente chévere Freddy Alarcón Ronald Grande Alarcón Edwin Grande Alarcón Richard Olívar Alarcón Mayda Rodríguez Desde Pucalpa La tierra colorada Claro que sí Para mi gran amiga Maydita Para ti con mucho cariño Queremos saludar también, por favor A Juliana Almeida En Chincha A Elías Malco Guaraca Por Andahuaylas Queremos también saludar A Noel Adán Para Gelios Monte Para Lorgio Montero Y para todos los amigos Que se han puesto la camiseta De este gran concierto virtual De Rocío Alarcón Claro que sí Y de esta manera Nos despedimos A pedido de muchos amigos De las redes sociales Nos despedimos con Un par de guainitos, por favor Para cerrar Con broche de oro Porque Rocío Alarcón Otra vez Está retornando A los escenarios Por favor Como tenía que ser Claro que sí Como tenía que ser Los solteros Te extrañamos Porro Rocío Tú sabes Se acabó el recreo Se acabó el recreo Por favor Y en esta canción En estos lindos éxitos Se le va a rendir un homenaje A Leirán Amauta Claro que sí Para todos Mis amigos Que me han escrito por interno Esta canción Lo han pedido mucho Y dice así Adelante Furia Andina Marca musical De tu amiga Rocío Alarcón Lo máximo Lo máximo No hay más Quedan contratados Se acabó el recreo Y esto es Tranquilo Maestro Y nos vamos a Huancabelica Rocío Alarcón Guasa delicada Beto Donde se encuentra amor verdadero Como Rocío Alarcón Por eso yo ya me enamoré de Rocío Dios mío Tu bella Orquídea Para aquí más Amapola 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 Amapol 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 y nos vamos y nos vamos a la tierra linda y nos vamos a la provincia y así y nos vamos vamos a España Rosy el Arqueón unita más tanto que antes Rosy el Arqueón vamos ahora sentimiento sentimiento en la voz de Rocío Marcano se escucha bonito se escucha bonito cosa seria ahora si ahora si por fin se acabó el recreo porque aquí está el talento de Rosy el Arqueón tu bella Orquídea eso sí canta canta mi reina con sentimiento ahora madre para que no tuviste una hija del pichada madre para que no tuviste una hija del pichada una hija tan linda en vez de sentarme en la vida la muerte mi hubiera en el chato en vez de sentarme en tu pecho teniendo mi hubiera en el chato ya no llores Betsy Chuta nos vamos a equipo señorana Silvio Alarcón en dieta Mayla Rodríguez en Pucaypa arriba Juan Cabelica cosa desespera mírame pero no me toques por favor canta canta Rocío Alarcón Corazón niño ¿Por qué llorar? ¿Por qué piensas que pases bien? Corazón niño ¿Por qué llorar? ¿Por qué piensas que pases bien? Sin la fuerza no se paró no hay remedio más que llorar Sin la fuerza no se paró no hay remedio más que llorar Amado 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 María Coyo y Joel Arevalo Vamos a Pucio y sus cuatro barrios su barrio del amoroso Joyana Lindo recuerdos Cuentos recuerdos y nos vamos a nuestra yasta Pucio Pichachuri Chofi Joyana Qué lindo recuerdo Dios mío Abandonaste mi corazón No pude buscarse en otras mejores Díselo Abandonaste mi corazón No pude buscarse en otras mejores Encontrar así como no Igual cariño ya no, ya no Perdón Encontrar así como no Igual cariño ya no, ya no Escucha Beto Nunca te enamoras de una guancabelitana ¿Por qué? Así son ellas Ay, ay, ay Primero Amor, besitos cariñitos Luego Ya tú sabes Chau, chau Ahora sí Vamos Beto Ahora Y nos vamos a Guancabelica A Uraguá Oye, ni el Pablo El Internacional Maestro del Arba Eso sí Me inspira cuchillo Me inspira Navajada Y fui a Cusumoy Tras Pasar Tres Pasar Un Tres Escucha Más Espera Cuchillo Más Espera Navajada Tres Y acoso Mojita Tres Pasar Un Tres Pasar Un Tres Ay, ay, ay Perdón Escucha Escucha Rocío Rocío Narcón Tu bella Orquídea Belleza Andina Belleza Guancabelicana No 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 Gracias Amigos Por compartir Con Rocío Narcón Gracias Muchísimas gracias Y de esta manera Se despide tu amigo Rocío Alarcón Conmigo será Hasta la próxima oportunidad Que Dios te bendiga Rocío De la misma manera corazón Dios nos los bendiga a todos Rocío Alarcón De esta manera se despide De este gran concierto virtual Gracias Beto Gracias Amoroso Gracias a Furia Musical Andina Gracias Casablanca Muchísimas gracias Furia Andina Y tu amiga Rocío Alarcón Tu causita el amoroso Ya negro Correo by J j y j Gracias.